Música Cristian Betancourt, el catcher, Sócrates Brito en el centerfield, Rainel Rosario, antiguo jugador de las aislas, en el jardín derecho, Cristian Santana en la antesala, Jeremy Peña en el short y Osvaldo Duarte en la intermedia. Para Rosario será su primera actividad con el equipo de las estrellas. Eso fue lo que hizo en su primera salida de la temporada, 5 y 2 tercios, apenas una carrera limpia permitida, tiene récord de 0 y 1, efectividad de 1.59. En ese partido las estrellas le anotaron en la primera entrada por la combinación de... Las águilas con marca de dos ganados y dos perdidos aquí en la casa, igual que en las rutas. Strike cantado, se lo tomó solito, primer out. Siempre hay navidad cuando se brinda con ponche crema de oro, el verdadero ponche. En el círculo de espera claro está Francisco Mejía, que hoy aparece como designado de las estrellas. Lanzamiento de 3 y 2, estaba cerca, afuera dice el árbitro, 4 malas para Junior Lake. Celebremos nuestra pasión por el béisbol, disfrútalo con Brugal. La perfección. Picheo de Maya, aquí viene, es bola alta, 4 malas. Tu prepago, Altís, hecho de libertad, te regala paqueticos ilimitados gratis, cada semana para siempre. Ven, Altís. Bueno, ellos con los toros. Picheo, aquí viene, conecta a batazo de Fly para el Letfield. Prácticamente sin moverse, Ravelo la tiene, van dos. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Gomas Triángulo, Altro. Jugando para 500. Lanzamiento de 1 y 2, aquí viene, lo bailó con swing. Se las retorció Maya, termina la entrada. Siempre hay Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. Para el guerrero, aquí está la alineación de las águilas para hoy. Nueve hombres que se van a parar a la derecha contra Néstor Cortés. Arizmendi Alcántara en el center field. Wilbert Diffon en el short. Rangel Ravelo en el jardín de la izquierda. Isaías Tejeda de cuarto y como designado. John Nogowski en la inicial. Robert García en segunda. Ronnie Rodríguez en la antesala. Juan Carlos Pérez en el right field. Francisco Peña el receptor. Néstor Cortés. El segundo inicio. Juego sin carreras. Estrellas y águilas. Le iba a tirar y lo hizo. Lo bailó con swing. Ponchado con tres, Rosario. Siempre hay Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. Una entrada de menos lanzamientos para compensar por el trabajo del primer capítulo. Aquí está la defensa de las águilas. El catcher es Francisco Peña. John Nogowski. Robert García. Ronnie Rodríguez. Wilmer Diffon en el cuadro interior. Con Ravelo Alcántara. Y Juan Carlos Pérez en los albines. Santana un bateor de mucha habilidad. Pero con frecuencia expande la zona de strike. Y lo vimos ahí en ese último lanzamiento de mayo. Se lo tomó solito. La dejó pasar y es ponchado. Van dos. Siempre hay Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de oro. El proyecto número cuatro de los astros de Houston. Que tienen tres dominicanos entre esos primeros cuatro. Incluyendo un infielder de las águilas. Freudis Nova. Se lo tomó solito. Ponchado también. Terminó la entrada. Siempre hay Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. En contabilidad de preprimaria. En envasarse y en slogging. Humanos Seguros presenta a los tres primeros bateadores de la entrada. Osvaldo Duarte, Eric Filia y Junior Lake. Santana. Elevado para el jardín derecho. Allá la tiene sin dificultades. Juan Carlos Pérez falla a Osvaldo Duarte. Hay un out. Fly fácil. Como fácil es disfrutar a cualquier hora del día. Y esos partidos fueron anunciados hoy temprano por la Liga Dominicana. Lanzamiento de 2 y 2. Descolgado batazo por el short. Comida la carta. 6-3. Se va a Filia. Dos outs. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Artis. Tres o cuatro millas y cuidado a esa velocidad que estamos viendo en la pizarra. Batazo que golpea al pitcher. Entra mano limpia. Shola pierde. Debe haber hit aquí en el batazo para Lake. Lo importante aquí es saber si Maya está bien. Parece que sí. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Corre en primera Lake. Batazo por el short. Lo maneja muy bien. Default se va por primera. Out 6-3. Termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Artis. Hechos de vida. Hechos de fibra. Resumen Brugal en el tercero de las estrellas. Se va sin anotaciones con un hit uno quedado. Tony Rodríguez. Lanzamiento de 2 y 2. Batazo por el right field. La pelota está profunda. Va atrás el right field. Decía atrás. La bola choca. Un rebote contra la cerca. Va para tercera. Ronnie. Va el disparo. Se desliza. El tiro es malo. Y le corresponde por regla de terreno el home. Se van arriba las águilas. 1 a 0. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador. Con lubricante Total Quartz al motor de tu vehículo también. Con su tecnología Antiedad protege tu motor de desgaste hasta un 74% más. Lubricantes Total Quartz para que tengas un motor más joven por más tiempo. Bueno y aquí vemos lo que los resultados que llegan cuando Ronnie comienza a batear esos lanzamientos en la esquina de afuera hacia la banda contraria. El batazo aquí por encima de la cabeza del right fielder. Tomó la decisión de avanzar hasta tercera con la ayuda del coach de las águilas. Y entonces el tiro de relevo de Osvaldo Duarte se escapa. Así que por un error en tiro del interveniente. El picheo de Maya 3 y 2 es abierto y bajo. Cuatro malas para Santara. LTH energía confiable con su tecnología Power Frame. LTH energía que no se detiene. Ponchado sin tirarle en el segundo Peña. Conecta batazo Couto para el centerfield. La bola va a caer y cayó. Así es que sencillo para Peña amenazan los orientales. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Viendo un intento de toque. Lanzamiento de Maya. Toca por la izquierda Ronnie. Se sacrifica por la vía 53 Duarte. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Artis. Hechos de vida. Hechos de fibra. Serie más. Dos bolas, dos strikes, un out. Dos hombres a bordo por las estrellas. Primera del quinto. Lo golpeó ahora. Se van a llenar las bases. Ahora es que le faltan carreras por batear a ese jugador. Y con lubricantes Total Force al motor de tu vehículo también. Con su tecnología anti-edad, protege tu motor. Base llena, Zunau. Viene para la goma. Batazo fuerte de Higgs por la raya de tercera. Anotó el de tercera. Viene el de segunda. Va para tercera. El de primera va para segunda. Lake y llegó de pie con doble que pone arriba las estrellas. Dos por una. Saca del doble de beneficios a tus planes de salud con ARS Futuro. A cuidarnos todos. Patea para 2.50 con un cuadrangular. Una empujada. Francisco Mejía. Fly por la parte derecha. Hacia la raya va rápidamente Juan Carlos Pérez. Y captura. Viene anotando el hombre de tercera. Va para tercero. El de segunda. Ahí llegó. Fly de sacrificio. Buena jugada ya en zona foul de Juan Carlos Pérez. 3 a 1. Domina las estrellas. Todo es posible. Línea de hit. Una brasa por la raya del left. Anota trotando el hombre de tercera. Va para segunda. Betancur. Y ancla ya empujando la cuarta de las estrellas. Saca del doble de beneficios a tus planes de salud con ARS Futuro. A cuidarnos. Le juegan con defensa cerrada en el infil por la parte izquierda. El bateador Nogoski. Le iba a tirar. Detuvo su bate. Es la cuarta mala. La pasión por el béisbol nos une. Disfrútalo con Brugal. La perfección del rol. LTH para automóviles livianos y pesados. LTH. Juega muy profundo el jardinero izquierdo. Leip. Bueno, de hecho, todos los jardineros. La brasa de hit al jardín derecho. Siguió para tercera. El corredor de primera. Va el tiro. El tiro es abierto. Yoseby llegó hasta segunda también. Robert García. Amenazan las águilas. Sin out. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrastra. Segunda no hay out. Conclusión de la quinta entrada. Fly altísimo para el jardín central. Bueno, tiene distancia para que anote el hombre de tercera. Va para tercera el de segunda. El disparo y llegó también. Así es que viene la número dos para las águilas. Fly fácil. Como fácil es disfrutar a cualquier ola del día. Una tazita de café Santo Domingo. Tu café del bueno. Pichó de García. Aquí viene. Fly altísimo. El left. El center. Cualquiera de los dos puede. Se está preparando para hacer el pisa y corre. La tiene el jardinero izquierdo. Y está notando la número tres de las águilas. Ligando. Cuatro a tres ahora el partido. Fly fácil. Más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Ahí está precisamente lo que hablábamos. Juan Carlos Pérez. Entonces produce. La receptoría. Prolly que le golpea el guante al pitcher. Se va a terreno del short. Y va a ser el hit del batazo para Francisco Peña. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Ahí está duro el batazo de Francisco. Ya hemos visto este tipo de jugada aquí, ¿verdad? Dirigida a Colombia, pero ha estado afectado por el COVID. Línea Vegetta Left. Ahí está el primer hit con las águilas para Arismendi Alcántara. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Ahí está precisamente. Le va a dar la pelota jugando. Indiscutibles. Lanzamiento de dos y dos. Batazo por el medio. El short estaba bien colocado. Pasa a segunda. Pierde la bola. Pero es forzado en segunda. Por la vía 64. Primera ola. Serimas, lujo y calidad al precio. Difo en primera ola. Representa el empate. Línea de hit al Jardín Central. Una brasa de Ravelo. Su primer hit en el juego. Hit Tsunami. Una hora de limpieza que arrasa con el sucio. Penaco bueno. Y completa tus sueños con nuestros préstamos personales y de negocios. El lanzamiento de Ruiz. Línea de hit al Letfield. Se había detenido. Va a seguir para la goma. Defo bien el tiro. Bien el corredor es abierto. Se le escapa la pelota. Se empató el juego. Hasta tercero el corredor de primera. Se ha empatado el juego a cuatro carreras. Hit Tsunami. Una hora de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, así que Tejeda hace el contacto. Y Lake. Bola abierta por completo. Se llenan las bases. La gorra, camisetas y toda la mercancía original de Águilas Ibaeñas. Las puedes adquirir en lidomshop.com. Tres y uno. Abierto y alto. Cuarto malo. Aquí viene anotando, trotando Ravelo. La ventaja de las Águilas que ahora ganan cinco por cuatro. Y las bases siguen llenas. Y ahí está, precisamente. Era lo que había que hacer, esperar uno más. Las Águilas han anotado par de carreras en este episodio para tomar la delantera cinco por cuatro. Bueno, batazo profundo por el Edfield. Va atrás el Edfield. Va atrás el Edfield. Va atrás el Ed. La bola atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Un gran salami de Juan Carlos Pérez. Nueve por cuatro. Gana las Águilas. Volando alto y pico, Juan. Sí, señor. Ahí está el capitán por segunda noche consecutiva. Sonando su bate. Y como lo espera la comitiva de sus compañeros, no era para más. Realmente da ventaja de cinco carreras este altabonazo ahora de Juan Carlos Pérez. El capitán produce nueva vez cuadrangular con las bases llenas ante los envíos de Óscar de la Cruz. Las Águilas viran el marcador con la mayor ventaja que hayan tenido en el partido ahora. Ahí está el lanzamiento alto en la zona. Juan Carlos tiene bastante poder. Lake hasta allá, hasta el final, no pudo hacer nada con él. Permitido carreras en dos aperturas. Lanzamiento de uno y dos. Aquí viene, conecta profundo por el Leva. Ya el Leva, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás. ¡Qué golpe! Juan Ron de dos carreras. Para Betancur acerca a las estrellas. Ahora el partido nueve por seis. Gomas Triangle, alto rendimiento, mayor durabilidad. Gomas Triangle. Distribuye el grupo, comenta. Bueno, y aquí después de dos outs, el receptor Betancur acerca a las estrellas. Esa es ahora de tres carreras solamente. Cristian Santana en el octavo de Los Verdes. Línea, en tres raíces de la bola pica, está en lo profundo. Va a anotar desde primero el corredor. Va a seguir para tercera. Viene el disparo a la tercera. Se desliza de cabeza. Triple empujador de la séptima para los orientales. Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, y ahí está. Nueve por siete, ganan las águilas. Lo bailó con swing. Les repitió la receta. Es el segundo out. Siempre hay Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. Baterías LTH para... Gabriel Guerrero, dos a bordo. Parte alta del noveno. Conecta batazo de Fly. Va el center, va el left. Le está llegando Alcántara y... Recojan que ganaron las águilas. Victoria. Nueve por siete de las águilas frente a las estrellas orientales. La número cinco de la temporada. La número tres en el estadio Cibao. Se ponen uno por encima de quinientos. Cinco victorias. Cuatro derrotas. Victoria para las águilas. Nueve por siete frente a las estrellas orientales. Las águilas siguen volando alto y pico, señor director.